Estamos con otra entrega informativa y ahora nos acompaña el capitán del equipo de Municipal, José Rosales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Chema, hablemos de lo que está pasando, ¿no? Más allá que es una plantilla joven, numerosa, y pareciera que también, como vos, uno de los capitanes, ¿crees que este municipal le alcanza para disputar el torneo nacional e internacional con la plantilla que se ha armado? Bienvenido. Bueno, creo que el club ha hecho una estrategia de disputación muy buena. Me parece que ha contratado jugadores con mucha experiencia, pero también ha reforzado con juventud. Eso te da a entender que es un club que no solo está pensando en el presente, sino en el futuro, y creo que tenemos un equipo para pelear por todo en el presente, pero sobre todo tenemos un futuro muy brillante con jugadores con mucho potencial, los cuales creo que han demostrado que no solo tienen un gran talento para los años que vienen, sino desde ya tienen un gran rendimiento. Entonces creo que tenemos un gran grupo, una base que ya viene de dos torneos, y creo que este torneo podemos hacerlo mucho mejor y dar un pasito más. Chema, durante estos primeros días de pretemporada, ¿cómo has visualizado o analizado el equipo en general? ¿En qué aspectos consideras que se debe reforzar para afrontar en un óptimo nivel, tanto el torneo de apertura como obviamente la Liga de Campeones? Pues vamos a tener un reto mucho más complicado, en este caso la competencia internacional. Creo que todos sabemos que nuestro nivel en la Liga no está al alcance del fútbol internacional, creo que tenemos que tener la humildad necesaria para aceptar eso, pero al mismo tiempo tener la ilusión y la determinación de saber que tenemos el talento suficiente para poder llegar a ese nivel con mucho trabajo, por supuesto. Entonces creo que a partir de ahora tenemos que aumentar nuestro nivel, aumentar nuestro nivel en todos los sentidos, tanto tácticamente como físicamente, para poder estar a la altura de esa competencia internacional y por supuesto al mismo tiempo en la competencia nacional, que sabemos que siempre vamos a estar obligados a ganar. Es la primera semana de pretemporada, ¿qué sensaciones, qué sentimientos o qué pensamientos tuviste a principio de la misma en el primer entrenamiento luego de cuatro meses de confinamiento? Pues es una combinación de sentimientos, ¿no? Todos sabemos la situación que estamos viviendo en todo el mundo, es una situación complicada, veníamos de mucho tiempo de estar parados, de trabajar en casa, pero sabemos que para nada es lo mismo que trabajar diariamente en tu cancha, entonces creo que lo primero fue parte de alegría de poder estar de vuelta, pero al mismo tiempo es responsabilidad, ¿no? Porque este virus pues no se ha acabado para nada, porque aún estamos luchando muy fuerte contra ello y tenemos que ser muy responsables en todas las acciones que hagamos, ¿no? Porque nadie está, nadie es inmune a este virus y tenemos que luchar todos unidos para poder vencerlo y pues al mismo tiempo trabajar para los objetivos que tenemos, porque pues a pesar de que es un virus muy fuerte, pues tenemos que adaptarnos y seguir con nuestras vidas y nuestros objetivos. Chema, como uno de los capitanes del equipo, ¿qué has podido hablar con cuerpo técnico de cara a lo que se vendrá ya en el arranque del próximo campeonato? Bueno, yo creo que tenemos mucha ilusión, como te repito, tenemos un grupo como siempre muy sano, muy joven, con mucho talento y queremos demostrar más cosas, queremos jugar a un mejor, queremos poder jugar un bonito fútbol y que sea efectivo, ¿no? Ganando partidos, que es lo más importante. Sabemos que estamos en municipal y estamos obligados a salir campeones en cada torneo, entonces como siempre vamos a salir a la búsqueda de lo mismo, a salir a ganar cada partido y como te repito, a tener un buen rendimiento y a sentar bases para poder cambiar nuestro fútbol. Chema, son un poco las semanas de pretemporada, ¿afectará esto tomando en consideración el parón y la próxima temporada que está tan pronto empezar? Pues mira, es un tema complicado porque todos sabemos que esta es una situación única que nunca había pasado en toda la historia, o por lo menos de nuestra historia y nunca habíamos vivido tanto tiempo sin poder entrenar o jugar fútbol, entonces realmente es un poquito incierto el futuro, pero nosotros lo afrontamos de la mejor manera, lo afrontamos con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, trabajamos para que el parón que tuvimos de tanto tiempo sin poder entrenar, pues no se note, esperemos que así sea, va a ser difícil no solo para nosotros, sino para todos los equipos, pero estoy seguro que con el grupo que tenemos vamos a poder tener un buen torneo. Muchas gracias, Chema. De nada.